Hola que tal amigos de Flotichero Shop, si como ves acá vamos a hablar de Tempo y de Cosculluela porque aquí vamos a matar el toro como se dice en la raya porque se acabó esa supuesta hipótesis esa creación de opinión donde decían que Cosculluela le iba a tirar a Tempo o Tempo le iba a tirar a Cosculluela yo con unos sencillos videos de ambos artistas porque yo no invento, yo te coloco los videos de los artistas exactamente y te puse el de Cosculluela, link en la descripción y el de Tempo, link en la descripción donde ambos artistas confirman que no tienen ningún tipo de enemistad hoy en día hoy diciembre ya casi finalizando el año no tienen ningún tipo de enemistad que lo pasado quedó pisado y es pasado pero que hoy en día tampoco es que son los mejores amigos pero comparten una comunicación sana sin ningún tipo de diferencias o con ganas de tirarse el mismo Cosculluela aclara que no tiene ningún tipo de problemas con Tempo y que Tempo siguió y sigue su carrera y que tampoco él cree que le haya acabado la carrera después de que le sacó Santa Cos y el mismo Tempo dice que ha hablado en par de oportunidades con el Cosculluela y que Cosculluela también la otra vez le escribió o dejó una publicación donde dijo que no tenía ningún tipo de problema con Tempo de hecho Tempo dice y aclara que sí, que mucha gente se podría disfrutar esta guerra pero que ambos llegaron a una palabra y que él no rompe su palabra y que esa palabra era de que ambos artistas no se iban a volver a tirar y hasta el momento así se ha mantenido y él piensa que así se mantendrá así que olvídense fanáticos de Coscu o fanáticos de Tempo que esta tirera va a existir a menos que se rompa la palabra, eso mismo también lo dice Tempo si quieres ver exactamente lo que dice Cosculluela y lo que dice Tempo porque yo de las entrevistas que son súper larguísimas te lo resumí como en par de minutos el link en la descripción, pero aquí ya tienes el video que tú querías para saber así que suscríbete, campanita, dale like, comparte esto con todo el mundo compártelo ahí, comparte, mira, 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 este es la verdad, la verdad el link está abajo si quieres, si no me creas a mí porque sabes que siempre, aquí nunca te fallo y te pongo los videos que son en nueve morita, que el flow los acompañe ¡Suscríbete!